Un total de 704.631 turistas reservaron entradas durante el 2021 mediante el Sistema de Compra y Reservaciones SICORE del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para ingresar a distintos parques nacionales cuyos ingresos superan los 3.574 millones de colones. Por su parte, en el 2020 se registraron 124.151 reservaciones que alcanzó un monto de 430 millones de colones que, comparando los datos de ingresos de ambos años durante el 2021, la visitación aumentó un 88% con respecto a las reservaciones del 2020. En la lista figuran las áreas silvestres protegidas con la mayor cantidad de reservas. En quinto puesto aparece el Parque Nacional Chiripó en Pérez Celedón. En este caso registró la compra en línea de 24.010 boletos por los diferentes senderos, es decir, San Gerardo, Heradura y San Jerónimo de San Pedro. Ciertamente el año 2020 fue un año difícil en términos de lo que fueron ingresos y el comportamiento del sector turismo. Del año 20 al año 21 hemos tenido un aumento realmente proporcional, significativo, que en algunos casos ronda cerca del 80% de aumento a la visitación, lo que ha dado una generación del sistema turístico importante para muchísimas comunidades, para todo el sector en sí y obviamente también para el ingreso a las áreas silvestres protegidas. Con la implementación de ese sistema tecnológico se fortaleció la atención del turista y facilitó la consecución de recursos económicos al producto de un estilo nuevo de atención de visitantes, al tiempo que se explica que los datos obtenidos a la fecha refleja el funcionamiento y gran uso por parte de la ciudadanía a ese sistema. Este sistema de reservaciones para nosotros es sumamente importante porque a través del sistema de reservaciones nos permite llevar a cero lo que es el efectivo en las áreas silvestres protegidas. Con esto lo que estamos buscando es que los funcionarios tengan seguridad para evitar posibles robos y asaltos, pero también un tema de transparencia en el tema del ingreso de los recursos y una mejoría bastante clara en términos de recaudación. Esta herramienta tecnológica se ha convertido en una plataforma que ha logrado combatir problemas que se presentaba en algunas áreas protegidas como las largas filas y horas de espera para ingresar. El SICORE, que fue implementado en el 2016, incluye ocho parques nacionales con sus respectivos sectores, entre los que se encuentran el Chiripó, por los sectores de San Gerardo, Herradura y San Jerónimo, y Tapantí, Macizo de la Muerte. Las autoridades recuerdan que los parques nacionales operan con un aforo del 100%, por tanto, este aspecto se verá reflejado en el SICORE al consultar la disponibilidad de entradas. Finalmente, recordaron seguir los protocolos sanitarios en cada área silvestre.